Hola a todos chicos, soy TheHead360 y os traigo un nuevo vídeo y bueno pues sí, estamos aquí en Hearth of Iron 3, en la campaña de la Segunda República, la Guerra Civil Española y bueno pues estamos en el 6 de diciembre de 1938 y vamos a ver cómo sale esto porque la verdad es que habíamos roto el frente norte en el capítulo anterior que veréis hoy de hecho hoy que tengo una tarde libre voy a, la verdad voy a intentar acabar con esta serie ya porque no le debe de quedar mucho así que vamos, vamos a ir a la, esta mínima y bueno como veis, bueno ya habíamos liberado el frente catalán, habíamos liberado el frente catalán y bueno pues con bastante éxito habíamos rodeado a una serie de tropas que se encontraban en Argadesgardosod, en Rodellar, en Huesca y en Barbastu y bueno la verdad es que por aquí estábamos atacando Verolado, bueno Belorado y no sé si atacar Burgos porque la verdad era una zona bastante importante tenían, bueno seguían teniendo Bilbao que son zonas más bien industriales, o sea que tienen bastante más producción que nosotros, yo creo que en este caso tienen Málaga, bueno siguen teniendo Granada, la verdad es que habíamos conquistado Prigo de Corte, no perdón, habíamos conquistado Alcalá del Real y bueno la verdad es que, bueno pues simplemente eso, íbamos bastante bien, pero bueno, a ver mapa de fuerza la verdad es que mirar a ver los suministros de infraestructura, la verdad es que esta zona tiene bastante infraestructura la verdad sobre todo la zona del levante que siempre ha sido en este aspecto bastante más, bueno pues digamos perdón, bastante más desarrollada, que es que juegue, hago la mago de estornudar, pero no estornudo, a ver, bueno vale, vamos a ver, bueno pues no sé que habíamos hecho, vamos a tomárnoslo con calma, teníamos ahora mismo espérate ah amigo, la columna de Urruti ahora lo que íbamos a hacer era una invasión aquí y es bastante probable que lo que más me convenga es interceptar vale, bueno, los capítulos a partir de ahora son 20 minutos, porque, bueno, simplemente eso la verdad es que he visto que os ha gustado mucho esta serie y bueno, también me estáis recompensando, digamos, lo de esta manera con los buenos likes que me dais y la verdad es que me viene muy bien vale, bien, de momento claro, es que ahora esto y estos no sé qué hacer con ellos, la verdad porque claro, como al no tener puertos pues me da la sensación de que lo que me va a convenir más es bueno, pues ataca con boyes no, ataca con boyes no interceptar, no patrullar me viene mucho mejor bueno, realmente haberemos ganado la de Perigo de Córdoba se están retirando y bueno, pues tiene pinta de que podemos intentar bueno, pues romperles el frente vamos a atacar por aquí ya de una maldita vez bueno, atacar Plasencia y Coria y bueno, pues más tarde bajar hacia Cáceres para dominar el río este aunque sea con estas tropas que son 2.000 soldados del ejército de Casado López ya sabéis que Casado López pocos meses antes de acabar la guerra civil española dio un golpe de estado y la república se convirtió por segunda vez en una república dictatorial así que nada vamos a intentar pues eso simplemente hacerlo todo sin ir a lo loco y no lo sé la verdad es que me viene bien poner esto aquí a ver, vamos a ver la producción en agosto del 39 la verdad es que yo supongo que de momento tampoco hace falta muchas las tropas luego lo que haremos era bueno, pues vamos a ver a Franco cómo va Franco España Nacional a ver vale, desde luego no le voy a proponer la paz pero bueno por si acaso la verdad es que le queda ya os digo es que le quedan bastantes puntos de victoria perdonadme, me voy a Rusia Italia vale, me voy bueno, pues podría conquistarle alguno pero bueno vamos a ir pues simplemente limpiando esta zona y reduciendo el frente un poco las zonas rebeldes por si acaso pero vamos tampoco hay ningún problema vale, les estamos recortando poco a poco así que tampoco hay ningún problema ya os digo a ver la segunda brigada internacional pues venga vamos a atacar una una división de estas a ver si sale bien y bueno pues nada ya os digo bueno a ver os podría contar una serie de datos históricos acerca de bueno de la declaración de la guerra civil española a ver por una parte tenemos que hay dos gobiernos por una parte está el progresista que está liderado por bueno pues personajes como Manuel Azaña del cual tengo un libro me lo he leído muy bueno da la figura más humana de Manuel y del señor de Don Manuel digamos que así es como le llamaban y bueno pues la verdad es que bueno pues por así decirlo este hombre bueno pues fue una gran figura de la república y hemos perdido me cago en tu puta madre eso es lo que pasa pues creo que hemos muerto sí hemos muerto pues tengo dos unidades que están aquí aisladas no sé cómo lo veis estamos jodidos eh vamos a crear una serie de transportes a ver si escuadría no esto es aéreo vale acorazado transporte vamos a ponerlo por aquí vale y bueno pues la verdad es eso que ya os digo hay dos gobiernos por una parte está el progresista que está bueno pues caracterizado por una serie de reformas eh pueden ser la reforma bueno eh una reforma agraria que venía a dar más importancia a los campesinos y a los trabajadores de hecho tenéis que ver que España en este momento estaba bastante atrasada para lo que era Europa tenía una agricultura prácticamente rural frente a que bueno pese a que se estaba desarrollando en estas zonas del norte de España se estaba desarrollando sobre todo en Bilbao y en Asturias se estaba desarrollando mucho en la minería de hecho en los primeros años de la república eh hay bastante conflicto social porque eh bueno porque la minería ya no es tan rentable y porque además que es verdad que es uno de los grandes eh bueno pilares de lo que sería pues sí este Asturias y más tarde lo que sería bueno Franco la verdad es que se sirvió mucho de esta minería luego más tarde se dejó de usar pero bueno la verdad es que ya os digo eh subsidios a la minería que provocaron también conflictos sociales y la verdad es eso que bueno pues ahí veis les estamos jodiendo vivos realmente es eso eh la minería bueno no había mucha industria y bueno la poca que había la tenían bueno pues una serie de empresarios bastante adinerados y bueno ya sea la burguesía catalana o bueno como buen ejemplo Juan Mart que ayudó al golpe de estado este que se dio de que comenzó la guerra civil y bueno pues la verdad es esa ya os digo eh eh bueno pues además de esto se dio más bastante más poder a los trabajadores con una reforma laboral se hicieron los jurados mixtos eh con el ministro Largo Caballero que la verdad es que bastante buen ministro y del partido socialista más bien del ala radical del partido socialista Indalecio Prieto digamos que es de del ala más moderada es otro político eh que se buscó como presidente de gobierno en en bueno pues cuando volvió a ganar lo que sería a ver en las en las terceras elecciones en las primeras ganó el gobierno progresista que era de izquierdas en las segundas ganó el gobierno de derechas que se llama el bienio negro y en las terceras ganó el frente popular liderado por bueno pues por el partido Manuel Azaña Acción Republicana y por bueno Izquierda Republicana y por el partido socialista ganaron pero eh Manuel Azaña que fue presidente de gobierno porque el actual presidente de gobierno había disuelto dos veces las cortes eh que era Alcalá Zamora tuvo que dar bueno no pudo dar explicaciones porque las había disuelto por la inestabilidad política y eh no se pudo volver a presentar por lo tanto bueno pues digamos que pues eso que la verdad es que no no le salió muy bien la jugada y bueno pues simplemente eso ya os digo se puso a Manuel Azaña como presidente de la república y Manuel Azaña lo que hizo fue buscar apoyos para formar gobierno eh con lo que serían pues estos socialistas tenéis que pensar que el partido socialista no es como el que hay ahora en España el partido socialista era bastante más radical muchas más políticas sociales y la verdad es que ya os digo que en ese aspecto eh tiene es más socialista digamos y bueno pues la verdad es que se buscó el apoyo del partido socialista eh el partido socialista digamos que eh bueno pues intentó mediar pero no se consiguió nada porque más bien Indalicio Prieto digamos que quería ser presidente de gobierno y bueno pero es que lo que serían las presiones por el por parte del ala radical del partido socialista que estaba liderado por este ex ministro de trabajo que es joder largo caballero permitieron que bueno pues se tuviera que buscar a otro como presidente de gobierno en este caso se puso a Casares Quiroga es un tío que no pasará la historia por nada simplemente que se le designó como presidente de gobierno no más que nada porque era del mismo partido que Azaña pero no porque el partido de Azaña tuviera bastantes más votos y bueno la verdad es que ya os digo que de momento bueno si queréis preguntarme algunos datos históricos podéis hacerlo que no hay ningún problema y ya os digo batalla de hecho la hemos ganado vamos aquí vamos aquí coño vamos a entrar vamos a conseguir aro espérate más 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 nada no tienen nada de nada hemos perdido la desalmoral vale nos están aquí haciendo vale pues nada y ya os digo luego también reformas sagradas bueno otras reformas que se hicieron con la república pues yo que sé la incorporación de la mujer al sistema electoral o sea las votaciones y luego pues también es bastante importante bueno lo que sería el bueno pues digamos que el a ver un segundito vale hemos perdido salmoral vaya mío ha sido culpa mía de cry vamos a reforzar esta zona vale hemos atacado anda mira podríamos conquistar málaga bueno voy a ir derrotando las tropas que nos vengan por acá y ya os digo bueno se hicieron bastantes progresos en este aspecto y la verdad es que bueno pues digamos que la república fue para muchos un atraso y para otros lo que necesitaba España vaya voy a creo que voy a atacar aquí con los estos vale vamos a atacar porque la verdad es que están reparados Camacho Benítez escuadra aérea lo que quieran vale bien vale y bueno pues vamos a atacar por aquí vamos a realizar una ofensiva y vamos a ver si nosotros podemos atacar aquí vale les vamos a ir comiendo terreno poco a poco pero bueno de momento prácticamente está esto bien hecho a ver hemos ganado la de Montoro la verdad es que lo que sería el efecto franquista se está ya apenas dando los últimos coletazos porque ya no les queda mucho o sea como veis tienen un frente bastante débil ni siquiera pueden proteger provincias tales como Burgos así que bueno pues de momento vamos a intentar entrarles y vamos a ver cómo lo hacemos ya os digo que de momento España está ganando la guerra civil o sea el gobierno republicano que es el legítimo y bueno pues la verdad es que aquí en el centro estamos jodidos no sé si debo atacar o no sé qué debo hacer pero estamos bastante jodidos Sotillo del Real bueno ya os digo de momento atacando por los blancos primer ministro un guía aceptado vale mierda bueno pues de momento están Hungría 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 Alemania Alemania los huevos el gobierno franquista y la España republicana está a 12 de unirse a estos tíos vale pues me parece bien ya os digo de momento vale estamos perdiendo esta batalla Grecia aceptado entrar en el eje madre de Dios aquí están los carros blindados alemanes que se retiran de hecho otra cosa importante de esta de lo que sería esta guerra civil española es que bueno la república solo la apoyó Rusia y ni siquiera porque era con dinero y vamos a conquistar Burgos por cierto y realmente bueno digamos que al España franquista la ayudó Hitler la verdad es que también es verdad que bueno pues digamos que fue un escenario de pruebas para Hitler pero bueno sinceramente eso es otra historia luego hemos perdido la salmoral puta madre y ya os digo le dieron bastantes aviones de hecho si Franco desembarcó en la península fue por o sea el ejército africano desembarcó en la península fue básicamente por los aviones alemanes así que bueno estamos en el 23 de diciembre de 1938 y de momento creo que está bastante claro que tenemos muchas opciones y no hemos ganado la guerra civil porque bueno el frente sur es el que tiene un poco más defendido y la verdad es que vale me voy a poner por aquí y voy a meter aquí Montoro vale y voy a hacer así vale aquí y bueno vamos a ver vale vale bien y bueno las milicias creo que las voy a dejar la verdad porque me vienen bien tengo bastantes unidades como para cubrir por aquí pero bueno lo que haré será desmilitarizar desmilitarizar de momento esto y veremos que pasa a ver política veis como veis tenemos a Juan Negrín como jefe de gobierno y jefe del estado ministro de exteriores sustituido al ministro de exteriores por Casares Quiroga ya os digo este es de izquierda republicana a ver a ver como ministro de defensa a menor hazaña está clarísimo como ministro de seguridad eeeh uff a ver eeeh vale no sé si decir príncipe del terror eeeh vale hombre del pueblo vale me parece bien ministro de seguridad es una mujer Victoria Kent bastante conocida también vale vamos a cambiar de esto dice les daríamos 0,3 de crew a quien coño Sudáfrica vale me parece bien yo os digo que de momento tengo ingresos suficientes pasa que la economía la tengo más normal bastante normal la verdad ahora hemos ganado esa almoral bien las hacemos retirarse el único triunfo que tenían les hemos jodido bien vale emboscada vale bueno tenemos tres unidades contra una unidad de tres de amplitud la verdad es que bueno están atrincherados y también el cruce del río la verdad es que influye bastante ya os digo yo me acuerdo de con Rumanía que cuando Rusia atacó mira os cuento yo hice una MP con Rumanía y cuando Rusia atacó tuve que dejar toda esta zona de hecho me tuve que defender por aquí y luego más tarde no sé si lo veis pero por aquí hay más bien montañas pues cuando me tuve que retirar hice una línea muy fuerte aquí y también hice líneas aquí de montaña y de colinas y en las colinas me defendí más tarde me comieron pero bueno aguanté ahí un poco vale como veis vamos bien vamos a conquistar torre la verdad que es muy bonito y bueno chicos pues yo espero que os haya gustado el capítulo de hoy vamos a esperar un poco más 20 minutillos y vamos a ver que tal anda todo vale vale vamos a conquistar Burgos vale vamos aquí como va Franco con un 17% de la rendición bien vamos a atacar y hacer bastantes más más bajas vamos a desplazar un poco las tropas y nada ya os digo de momento tampoco hay ningún problema nos están atacando creo que desde Sevilla de momento tampoco pasa nada ya os digo el ejército el HQ este se tiene que rendir o sea está trincherado y y tiene que rendirse a ver la batalla de Trujillo es que ya os digo penalización por cerco experiencia modificador nocturno y la habilidad del líder yo tengo además una columna de reserva que es una milicia y bueno es una milicia nueva además ya está o sea que tampoco hay ningún problema hemos ganado la de Trujillo vale y vamos a conquistar por aquí Badajoz y vamos a dejar un aquí no, un aquí un piedraíta o no, si no hacemos esto y bueno chicos pues la verdad es que ya os digo que vamos a conquistar Vitoria y para acá se viene esta a ver en un segundito y ya os digo a lo mejor le queda esto dos episodios o no lo sé porque Valladolid creo que también es importante les hemos conquistado esto así que ya tienen un 51% la rendición es bastante probable que vayamos a ganar como veis lo que sería España está dividida o sea realmente ni siquiera está por lo que sería la esta inicial porque Navarra la hemos conquistado rápido y bueno en cuanto ha caído este frente también es verdad que hay que destacar que hemos hecho dos bolsas primero hicimos una por aquí entonces en la zona de Teruel entonces al atacar por los dos flancos y a romperle esta línea les hemos podido rodear y la verdad es que han venido bastante bien entonces bueno pues realmente bueno simplemente eso estamos creando aquí una serie de bueno de bases aéreas y de fortificaciones terrestres en los Pirineos y también una serie de flotas porque no me apetece tener a estos hombres aquí sin aislados mirad como están Contreras y Aviados creo no Contreras solo está eliminando además que hemos perdido un regimiento de milicia pero bueno bueno chicos espero que os haya gustado y adiós conmigo conmigo